¿Por qué sufriré en la vida sin tener razón? Si tienes una guadilla que te da su amor Si unidos todos pudiéramos juntos cantar Cabe la mano de la unidad Ama a tu hermano y verás lo que es la felicidad ¿Por qué sufriré en la vida sin tener razón? Si tienes una guadilla que te da su amor Si unidos todos pudiéramos juntos cantar Cabe la mano de la unidad Ama a tu hermano y verás lo que es la felicidad Al mundo voy a cantar Se me falta el corazón Cuando pienso en ti Guaguirá Se me falta el corazón Cuando pienso en ti Guaguirá Se me falta el corazón Cuando pienso en ti Guaguirá Se me falta el corazón Cuando pienso en ti Guaguirá Se me falta el corazón Cuando pienso en ti Guaguirá Se me falta el corazón Cuando pienso en ti Guaguirá Mi Guaguirá Mi Guaguirá te espero 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 Guadira linda de mi querer Se me falta el corazón Cuando pienso en ti, Guadira Se me falta el corazón Cuando pienso en ti, Guadira Guadira Guadira